El subsecretario de Salud, Jorge Díaz, fue el encargado de confirmar que dentro de los próximos cuatro meses, el gobierno desarrollará una campaña de vacunación contra el sarampión. Hace ocho años que no había registros de esta enfermedad, que en las últimas semanas ha presentado siete casos de contagio. Hombres y mujeres de entre 30 y 37 años sería el grupo de riesgo a la cual estaría dirigida la campaña, debido a que corresponde a quienes, según se ha observado, presentan menor inmunidad frente a este mal, ya que no fueron vacunadas cuando tenían la edad correspondiente o recibieron dosis menores a la que debían. La iniciativa también incluirá a los hijos de madres que entren en este rango de edad. Preocupante, porque el sarampión evidentemente tiene un montón de complicaciones, pero la verdad es que espero que los expertos que se han estado juntando frente a una situación nueva puedan buscar las mejores medidas, más allá de vacunación, de medidas de prevención, de detección de los contagiados y los contactos. La autoridad agregó que están en riesgo aquellas personas que tienen contacto con quienes pueden transmitir la enfermedad, trabajadores del área de la salud o quienes viajan al extranjero. Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se va a reunir con expertos en enfermedades virales del país y el Consejo Asesor de Vacunas del Ministerio para evaluar las medidas a tomar en torno a esta campaña. Gracias.